Estas diciendo que me vio bien, esa casa es un elogio Si si soy así, usa kawaii, hi hi soy feliz, usa kawaii Al poco de despertar se me ocurre un gran plan Lo llamare para ver si quiere ir a jugar Dentro de 3 minutos podremos irnos juntos Rápido, rápido, vamonos Hola a todos, si si vamonos, clima perfecto, si si rápido Ya juguemos y no mas, aun no es el momento de confesarte la verdad Porque llegara aquel día, por eso quiero disfrutar tanto como podamos Ahora vayamonos a jugar Cuando quieras salir a un lugar que me emocione Me gustaría que fuéramos los dos juntos Cada momento es divertido si lo compartimos entre los dos La alegría es mayor, un mil por ciento mejor Pero quieres divertirme por siempre, es algo que te repito yo lo se Espero que entiendas mi lindo mensaje Lo siento por ocultarme pero ha pasado un largo tiempo que mi rostro se sonrojo Me encuentro avergonzado, no importa que es lo que hagamos Siempre me divierto a tu lado Si, si soy así, usa kawaii Cada día sí, usa kawaii Mi atuendo he cambiado, está adornado un poco Mi maquillaje y cabello ahora son diferentes Todo está especial por hoy, adivina el motivo Rápido, rápido, ¡descúbrelo! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Ya fate prisa! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Buf! ¡Buf! ¡Berderás! ¡Ya! El clima está genial Se siente una comedia romántica en el aire Me siento un poco aturdido, como en medio de un río ¿Será que aquí es la adolescencia? ¡Cantar y bailar ya! Hay cosas que son divertidas en compañía Sería bueno si las hacemos juntos Divertidas entre los dos Es mejor que estar siempre solitario Todo es mucho, mejor lo ves Podemos ser felices Solo quiero divertirme por siempre Mantendré lo que te dije Mientras nuestro cariño nos sigue uniendo Quiero que me invites a salir de vez en cuando Pero sé que algún día ocurrirá No espero con enero Todos mis días siempre serán Una celebración muy especial Hey, hey, soy feliz Hey, hey, es fácil Hey, hey, brilla así Usa kawaii Hey, hey, toma aquí Hey, hey, sonreír Hey, hey, divertir Usa kawaii Hey, hey, soy feliz Hey, hey, es fácil Hey, 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 hey Cada emoción aprecio yo, será un recuerdo valioso Quiero divertirme ya, quiero divertirme ya Cuando quieras salir a un lugar que me emocione Me gustaría que fuéramos los dos juntos Cada momento es divertido si lo compartimos entre los dos La alegría es mayor, un mil por ciento mejor Solo quiero divertirme por siempre, es algo que te repito yo lo sé Espero que te das mi lindo mensaje No siento por ocultarme, pero ha pasado un largo tiempo que mi rostro se sonrojo Me encuentro avergonzado, no importa que es lo que hagamos Siempre me divierto a tu lado Mi vida es así, porque así lo decidí El mañana será más feliz Deseo que mi vida contigo es siempre así El mañana será muy bueno Así que pasemos el rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!